Hola a todos ya estoy aquí de nuevo con ustedes lista para traerles un nuevo tutorial de cómo tejer esta hermosa diadema a crochet y es sumamente fácil de realizar y se ve pues ustedes ya la vieron muy bonita así de que pues los invito para que la tejan pero claro no sin antes agradecerles a toda la gente bonita que ha estado desde el comienzo conmigo se los agradezco de todo corazón y también les doy la más cordial bienvenida a toda la gente nueva que está visitando mi canal los invito para que lo exploren y van a ver que van a encontrar mucha variedad de mis tejidos que les pueden gustar y claro también los invito para que se suscriban a mi canal accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales y pues claro además si gustan pues también pueden compartirlos regalarme likes de esa manera ustedes también me ayudan a yo seguir adelante ok bueno mi nombre es patricia busien y les voy a dar la lista de materiales a continuación lo cual quiere decir que vamos a ocupar este color que se llama happy ok entonces este este es de la medida número 4 y es 100% algodón es algodón ok bueno pues entonces ahora sí vamos a ocupar también un gancho que es del número 4.5 milímetros un gancho del 4.5 milímetros una liguita para hacerla para ponerla y así ya uno ya lo puede estirar al tamaño que uno sea del tamaño de su cabeza más fácil y también unas tijeras y pues vamos a ocupar un nuestro hilo un color rosita el que tengan y esto es para coserle luego nuestra liga a nuestra diadema pues eso es todo así es de que vamos a comenzar con nuestro tutorial y no se olviden de compartir mi video y sobre todo les agradezco todas sus bendiciones que me mandan bueno pues ahora sí comencemos vamos a tomar nuestro estambre el color hatpin y vamos a ponerlo así vamos a tejer cadenitas pero primero vamos a hacer un nudo bien reforzado que meten así su gancho le dan la vuelta toman lazada pasan y sueltan y así miren ya nos quedó un nudo bien reforzado así de esta manera y ahora sí vamos a tejer las cadenas necesarias que ocupen el diámetro de la cabeza de las personas ustedes esta diadema la pueden hacer para adultos para niños para señoritas y así es lo que como ustedes quieran lo único que importa es que terminen la cadenita en número par y también este pues que le van a medir alrededor de la cabeza este a la persona que se la vayan a hacer así es de que voy a tejer yo mis cadenas que necesito y ustedes al igual también tejan las cadenas que ustedes necesiten ok yo ahorita los veo muy bien bueno pues yo ya terminé de tejer mis cadenas y miren este ustedes se lo tienen que medir así déjenme enseñarles a la modelo que tengo aquí o sea mi miren que aquí así es como se ve tan hermosa la diadema entonces ustedes esto es lo que le tienen que medir la circunferencia aquí alrededor que este que les quede así más así más o menos se la tienen que medir pero eso sí también como el tejido tiende a crecer un poco más cuando ya está tejido vamos a dejarle sin tejer déjenme quitarle aquí a la esta para que vean mejor vamos a dejarle sin tejer como unos 8 centímetros aquí está porque todavía le vamos a poner la liga y es la que le va a dar más o menos lo que estira entonces miren más o menos así está déjenme ponerla más aquí abajito para que vean aquí vamos a tomarle la medida así está para que se den cuenta así es como se la tienen que medir pero le dejan esta distancia libre más o menos como unos 8 centímetros porque vamos a ponerle la liga y además porque el tejido tiende a estirar entonces de la medida que ustedes tengan le van a quitar 8 centímetros ok y es lo que van a hacer de largo de la cadenita como por ejemplo aquí yo le dejé 42 centímetros de largo porque más o menos un adulto tenemos la circunferencia como de unos 52 centímetros entonces yo le dejé 45 centímetros perdón y le quité el resto que son como unos 8 centímetros para que fueran mis 52 centímetros entonces así es como le van a medir si es una niña igual le miden y le quitan como sus mismos 8 centímetros porque acuérdense que el tejido también tiende a estirar ok bueno pues ya que tenemos la recomendación ahora sí vamos a comenzar con nuestro tejido este yo le dejé como les dije le dejé déjenme contarle ok muy bien bueno pues a mí me salieron 66 cadenitas ok entonces este vamos a para que me diera el total de para dejarle mis 8 o 10 centímetros antes de que me cierren la cabeza entonces vamos a tomar la sada y vamos a contar 1, 2, 3, 4 vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita vamos a comenzar a tejer nuestros puntos altos toma la sada sacan por 2 toma la sada y sacan por otros 2 estos son los puntos altos o varetas según como ustedes lo conozcan ok déjenme acercar la cámara más para que vean mejor entonces estos son los puntos altos vamos a tomar la sada y vamos a la siguiente cadenita metemos, sacamos, tomamos la sada y sacamos por 2 hebras tomamos la sada y sacamos por las otras 2 y así son como vamos a ir tejiendo cada una de nuestras cadenitas tejiendo una vareta o un punto alto hasta llegar al final y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya terminé de tejer mi última punto alto o vareta y me salieron 64 puntos altos incluyendo las cadenitas estas con las que comenzamos entonces conté con esta 1, 2, 3, 4, 5 y así y me salieron 64 puntos altos bueno la segunda vuelta vamos a comenzarla vamos a subir con 1, 2 cadenitas volteamos nuestro tejido y vamos a tomar la sada y vamos a ir aquí a la siguiente estas 2 primeras cadenitas van a ser el papel de este primer punto alto que hicimos entonces tomamos la sada y vamos a ir aquí a la siguiente punto alto y vamos a hacer todas estas esta segunda vuelta con puntos en relieve o sea que vamos a meter por aquí atrás miren y vamos a tomar así nuestro punto alto de la vuelta anterior y por ahí vamos a sacar así y hacer nuestro punto alto y ya nos quedó por delante este tomamos la sada y ahora vamos a tomar el siguiente punto pero ahora por la parte de atrás o sea que por aquí atrás meto el gancho y tomo aquí mi punto miren aquí está por la parte de atrás meto saco y aquí atrás hacemos nuestro siguiente punto alto tomamos la sada y ahora nos toca por el frente tomar así de que metemos aquí y tomamos así en relieve nuestro punto y vamos a hacer ahí ahora nuestro punto alto y así es como vamos a ir tejiendo toda esta vuelta ahora tomamos la sada vamos aquí al siguiente punto y lo vamos a tomar por detrás así miren aquí está por atrás está tomado el punto así de que hacemos aquí nuestra siguiente punto alto o vareta toma la sada y ahora nos toca por la parte del frente y así es como vamos a ir tejiendo uno por delante y el otro que sigue por la parte de aquí atrás una vareta por delante y una vareta por detrás o punto alto eh como lo conozcan bueno pues así voy a seguir tejiendo hasta llegar al final y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien ya voy llegando casi al final miren ya nada más me falta hacer esta aquí ya hice por el frente por delante ahora me toca el punto alto por detrás y ahora la última que son aquí donde están las cadenitas las tres cadenas vamos a meter en la tercer cadenita metemos sacamos y allí vamos a hacer nuestro punto alto ok tomamos la sada y metemos aquí está la cadenita sacamos y hacemos aquí en esta última en la tercera cadenita y hacemos el punto alto vamos a subir con una cadenita volteamos nuestro tejido y la tercera vuelta vamos a ir haciendo un punto deslizado en cada punto o sea que aquí luego en este primer punto vamos a meter sacamos y deslizamos hasta acá vamos al siguiente punto metemos sacamos y deslizamos hasta acá metemos sacamos y deslizamos hasta acá ok pero antes de esto ya me estaba brincando ¿saben qué? primero antes de esto vamos a tejer una vuelta de medios puntos altos ya me estaba brincando esa vuelta entonces hacemos una cadenita dos cadenitas y volteamos nuestro tejido y estas dos cadenitas van a representar la primer medio punto alto ok y tomamos la sada y vamos al siguiente punto aquí este ya no lo tejemos porque las dos cadenitas representan ese entonces vamos aquí al siguiente punto metemos sacamos y tomamos la sada y cerramos todo el punto entonces así vamos al siguiente punto metemos sacamos y cerramos todos juntos así es como vamos a hacer esta tercera vuelta de medios puntos altos que ya me andaba brincando por cierto más bien la vuelta que sigue es la que vamos a hacer los puntos deslizados ok pero toda esta vuelta vamos a ir tejiendola con medios puntos altos toma la sada van al siguiente punto meten sacan y cierran todos juntos y así vamos a seguir hasta que terminemos esta tercera vuelta y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien ahora si ya terminé la vuelta con medios puntos altos y ahora si subimos con una cadenita para comenzar la vuelta número 4 volteamos nuestro tejido y ahora si vamos a hacer un punto deslizado en cada punto ok metemos aquí luego luego en el primer punto metemos y sacamos hasta aquí afuera vamos al siguiente punto metemos y sacamos hasta afuera vamos al siguiente punto metemos y sacamos hacia aquí afuera y así es como vamos ahí miren metiendo meto aquí mi gancho en el siguiente punto tomo la sada y saco meto mi gancho en el siguiente punto tomo la sada y saco y así vamos a ir tejiendo esta vuelta pero también procuren de no apretar tanto su cadenita para que no les quede fruncido así flojito normal se van a ir aquí pasando todo hasta llegar al final y ahorita los veo muy bien ya voy llegando aquí al final ya nada más voy a hacer mi último aquí punto deslizado y ahora sí vamos a subir con una dos cadenitas y volteamos nuestro tejido lo volteamos y ahora miren fíjense pongan atención cual punto cual hilo es el que vamos a tejer solamente vamos a tomar un hilito y es el que se ve aquí miren de este lado déjenme tomar una aguja aquí de este ladito solamente este hilo es el que vamos a ir tomando es un solo hilo que está aquí si se fijan y si le dan la vuelta aquí está el punto deslizado entonces es de aquí de esta parte de arriba que se ve este es el hilo que vamos a a tomar el de la parte que está del frente a nosotros bueno ya he explicado eso vamos a tomar la azada y vamos a ir aquí luego luego ya saben que este hace el primer punto y vamos aquí luego luego al siguiente hilito que está aquí metemos solamente tomando el puro hilo sacamos y ahí hacemos nuestro medio punto alto ok yo saqué aquí sacamos tomamos la azada vamos al siguiente y de nuevo solamente tomamos el puro hilito que está aquí miren así está y cerramos y solo el primer hilito es el que cuesta trabajo tomar que es el de aquí pero ya los demás ya se van como si nada así ya es más fácil ya después ya solito el tejido se va volteando y ya les es más fácil irlo tomando y saben por qué lo tenemos que tomar atrás para que miren al voltearlo nos quede este bonito y aquí este bonito lado que es el que se ve aquí que es el borde ok entonces vamos a seguir tejiendo y ahorita los veo ok y miren me voy a regresar saben por qué para que estén para que no se vayan a pasar este punto miren me voy le destejí de nuevo para que tomen la azada y aquí luego luego está el primer hilito si se fijan para que no lo vayan a dejar porque luego se nos vaya a pasar ok aquí luego luego en el en el primer hilito ahí que ven ahí mero y miren que es fácil luego ya es hilos tomando hilito por hilito solamente uno que es el que está de este ladito porque acá está el punto miren ok bueno voy a seguir así tejiendo hasta el final y ahorita los veo muy bien bueno pues ya voy llegando aquí al final ya hice este ya nomás me faltan aquí las dos cadenitas y aquí también vamos a a procurar tomar un hilito de aquí miren y así sacamos y cerramos y hemos terminado esta una dos tres cuatro quinta vuelta vamos a subir una cadenita volteamos y vamos a repetir de nuevo toda esta vuelta con punto deslizado o sea que aquí luego en el primer punto ya saben metemos sacamos y deslizamos vamos al siguiente punto metemos sacamos y deslizamos vamos al siguiente punto metemos sacamos y deslizamos y así es como ahora vamos a ir tejiendo esta vuelta con puntos deslizados ok hasta llegar al final y ahorita los veo muy bien bueno pues ya voy llegando al final ya aquí me falta hacer este punto deslizado y otro aquí donde están las cadenitas ok para que no se coman sus puntos y así hemos terminado la vuelta número seis vamos a subir de nuevo con dos cadenitas y volteamos nuestro tejido y vamos a comenzar la vuelta número siete que va a ser igualita que la que hicimos de acá vamos a tomar solamente este puro hilo que aquí se ve aquí miren este hilerita de hilos que solamente aquí se ve ese es el hilo que vamos a ir tomando ok acuérdense que aquí arriba se ve así de esta manera y este es el hilo que vamos a ir tomando solo un puro hilo entonces este aquí ya subimos con nuestras dos cadenas y tomamos la azada y aquí luego en este primer hilito es donde vamos a comenzar a hacer nuestro primer medio punto medio punto alto vamos aquí tomamos el siguiente hilito y hacemos el segundo medio punto alto y así vamos a ir de nuevo tejiendo tejiendo esta vuelta solamente tomando el puro hilo y si se fijan las dos cadenitas están aquí las cadenitas que el del punto deslizado aquí sigue normal están intactas sin que se tomen porque si lo tomamos todo completo miren les voy a enseñar para que vean que ya no es lo mismo si lo tomo así completo el tejido miren vean que ya no tiene la misma secuencia ya este queda por el frente y estos que hicimos lo quedan por detrás entonces por eso solamente tomamos el puro hilo un solo hilo el que está aquí atrásito miren este que se ve aquí y bueno así voy a seguir tejiendo y terminar la vuelta y nos vemos al terminar sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya voy llegando aquí al final ya solamente voy a hacer el último punto que es aquí las cadenitas y como les dije también hay que procurar solamente tomar el hilo el puro solamente un hilo ok vamos a subir con dos cadenas volteamos nuestro tejido y ya hasta aquí hemos terminado nuestro diseño de aquí en medio así es de que ahora lo que vamos a repetir va a ser toda la vuelta de este puntos altos en esta vuelta ok así es de que tomamos la azada y estas dos primeras cadenas hacemos el papel de la primera así es de que vamos aquí al siguiente bueno pues aquí luego en este punto vamos a meter y hacemos nuestro primer punto alto metemos sacamos y de hecho las dos cadenitas nada más estas aquí nos sirven para subir ok pero si tomamos luego luego el punto alto que es el punto que está aquí entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto porque ya vamos a hacer las dos vueltas como las que comenzamos de puntos altos aquí así es de que vamos a seguir tejiendo toda esta vuelta con puntos altos ok un punto en cada punto y los veo al finalizar sigamos tejiendo muy bien he terminado la vuelta entonces ahora ya lo que nos falta es subir de nuevo con dos cadenitas una, dos volteamos nuestro tejido y ahora esta vuelta la vamos a tejer con puntos en relieve ya saben puntos altos en relieve tomamos la azada y esta primer vareta no la tomamos pero vamos aquí a la siguiente y hacemos el punto alto en relieve así de esta manera y hacemos este es por delante tomamos la azada y ahora el que sigue nos toca por detrás ok así tomamos la azada y ahora el punto de alto que sigue va a ser por delante y tomamos la azada y ahora el punto que sigue lo vamos a tomar por aquí atrás miren y ya saben así vamos a seguir tejiendo de nuevo hasta llegar al final y ahorita nos vemos sigamos tejiendo que ya casi acabamos muy bien bueno pues ya vamos llegando aquí al final ya nada más me falta hacer aquí el último punto alto en la última cadenita entonces como es la última pues ya este ya lo tomamos el punto así normal ok así de esta manera vamos a hacer una cadenita para cerrar y vamos a cortar y vamos a cortar ya nuestro hilo de esta manera a ver y ahorita pues claro ya más adelante por aquí vamos a perder nuestros hilos con nuestra aguja lanera ok ya después ya que terminemos ahora lo que vamos a hacer miren que hermosa nos quedó vamos a tomar nuestro estambre y vamos a voltearla así se fijan este es el revés no tiene nada y este es el derecho por donde está el diseño entonces vamos a tomar este aquí el hilo y vamos a pasarlo exactamente aquí dentro de la cadenita que se ve aquí aquí vamos a pasar nuestro estambre de así y vamos a a tejer aquí luego una cadena y vamos a procurar tomar así los dos hilitos para que quede bien en reforzada esta cadena este hilo y no se nos salga entonces ya tenemos dos cadenitas tomamos la asada estas dos cadenitas van a ser papel como de la primer vareta o punto alto y luego vamos aquí en medio y vamos a tejer otro punto alto tomamos la asada y vamos a ir en medio aquí de la otra cadenita y vamos a tejer nuestro último punto alto o sea que vamos a tener tres puntos altos aquí en medio entre estos dos diseños ok vamos a subir de nuevo con una dos cadenitas volteamos nuestro tejido y vamos a ir aquí al siguiente punto punto alto y vamos a aquí a meter y hacer nuestro segundo punto alto y ya saben las tres cadenitas representan el primero y vamos aquí a la tercera cadenita y vamos ahí a tejer el último punto alto para que tengamos tres y tres esta cadenita no quiere soltar el punto alto bueno es porque nuestro gancho está un poco gordito bueno aquí está uno y dos y ya tenemos de esta manera vamos a hacer una cadenita más apretamos bien y vamos a cortar el hilo un poco larguito yo les pedí aguja por si quieren coserlo con aguja este porque este es el que va a ir aquí miren sosteniendo nuestra liga así y la vamos a coser pero también con este mismo lo puede uno coser así es de que si quieren coserlo con este simplemente corten el hilo un poco más larguito así y ahorita pues ya por aquí ya saben perdemos todos nuestros hilos y ya con este vamos a a poner nuestra liga aquí adentro y vamos a coser a coser con nuestra aguja para que quede aquí dentro de aquí en medio nuestro hilo ok nuestra liga déjenme enhebrar la aguja muy bien bueno pues ya le puse mi hilo y ahora solamente vamos a pasar por aquí adentro la liga y vamos a coserle por aquí por la parte de aquí atrás acuérdense que este es el derecho y ya simplemente con su aguja aquí le vamos a ir dando puntadas ok aquí donde comenzamos ahí simplemente vamos a ir pasándole y vamos a ir haciéndole sus puntadas y así es como vamos a coser que quede bien reforzado recuerden para porque esto es lo que va a agarrar el pelo entonces para que lo dejen bien bien reforzadito cosanle bien muchas puntaditas y cosan bien bien cosidito yo ya le perdí el otro hilo que me había quedado acá con nuestra aguja con nuestro con mi aguja estambrera antes de de este como se llama de ponerle el hilo acá entonces déjenme ver aquí que no quiere salir este hilito ya se quedó aquí atrapado es este muy bien bueno pues aquí voy a seguir yo cosiendo y ustedes también hasta que quede bien cosidito y vamos a cortarle la hebra y vamos a hacer lo mismo de este lado ok y también estos hilos los vamos a cortar y lo digo perdón lo vamos a perder y ya cortamos lo que nos sobre entonces así miren es como nos va a quedar y ahora de este lado vamos a hacer lo mismo y vamos a enganchar aquí nuestro de otra parte de la otra orilla así de que ahorita los veo muy bien bueno pues ya terminé de coserle esta parte y ahora ya también ya le tejí acá nuestra otra parte para engancharla del otro lado ya enhebre mi aguja y ahora para para coserla de este lado y no les cueste trabajo seguimos con que este es el derecho y acá atrás está el revés entonces aquí terminamos de hacer nuestro tejido y vamos a tomar así la liga hacia este lado que nos quede hacia nosotros viendo la parte del revés porque este pues ya vamos a meter por aquí la aguja de nuevo y vamos a poner la liga aquí en medio de esta manera miren ustedes aquí la ubican que esté en medio y de nuevo pues vamos a coser otra vez a coser esta parte ahora y bien reforzada que nos quede acuérdense porque esta es la que sostiene la liga entonces vamos a ubicarla exactamente ahí en medio y ahorita pues voy a seguir yo también ya aquí cosiendo y por lo pronto pues ya también ya le perdí los hilos aquí a a este a mi tejido los que tenía de este lado ya también ya se los perdí para no perder tiempo y ahora si miren así es como vamos a a seguir cosiendo nuestra otra parte de este lado así meto y sacamos y procuramos también que no nos quede tan mal nuestro cocido verdad para que quede así bonito y todo de este lado así y ya que ya lo hayan enganchado pues ahora si ya si quieren voltearlo aquí de este lado y pues le damos otra segunda cocida para que nos quede bien bien reforzado y pues ya así terminamos de coser bien bien que nos quede bien cocidito recuerden para que no se nos vaya a desatar nuestra liga y este y pues así ya nos quede bien reforzada miren cuantas puntadas le estoy dando y dando y procuro también que quede bien bien cocidita ok entonces ya que ya más o menos aquí ya que se ve que ya está bien reforzada ya que está bien reforzada ahora si miren vamos a este lo que vamos a hacer es vamos a hacerles un nudito como en el otro lado se lo hice y así vamos a darle una vuelta aquí para que nos quede bien reforzado el nudito y también no se nos deshaga y vamos a pasar aquí adelantito y le hacemos otro nudito más así de esta manera que al fin estamos por la parte del revés acuérdense y ya que ya le hicieron sus dos nudos ahora si podemos pasar nuestra aguja en medio de aquí de nuestro tejido para ir perdiendo ya así nuestro hilo miren todo todo hasta acá y sacamos ya nuestra aguja y ahora si ya que quedó bien reforzado vamos a este ya por aquí si quieren pues le siguen perdiendo otro poquito más y si no pues ya aquí ya le cortan el hilo que ya les quedó ok y ahora lo que lo que hacemos es ya volteamos ahora si nuestra nuestra este como se llama nuestra diadema y miren que hermosa se ve aquí para que no nos quede así abierta le podemos vamos a dar otras puntaditas aquí este aquí le hacemos un vamos a hacer aquí un nudito bien reforzado así como el que hicimos al principio y vamos a a poner aquí en medio así nuestra liga y vamos a a hacerle unas cuatro medios puntos ok acuérdense aquí tomamos lazada y pasamos vamos a procurar aquí más o menos así uno dos y tres déjenme ver tres bueno le podemos poner más para que quede más reforzadito cuatro y cinco medios puntos igual así que así de esta manera ya que le hicimos los cinco medios puntos hacemos una cadenita más apretamos bien bien y ahora así cortamos nuestro hilo y ya saben con este con nuestra aguja lo perdemos entre el tejido ok voy a enhebrar mi aguja este como ya lo dejé más o menos agarradito el otro pues ya aquí lo puedo cortar con el que comenzamos y con este pues ya simplemente lo voy a pasar por aquí con mi aguja esta hambrera así voy a enhebrar mi aguja y ahorita por aquí lo pierdo mi hilo y ustedes también ok muy bien ya ya la enhebré la aguja y ahora si pasamos nuestro hilo hacia este lado y simplemente ya aquí vamos a cortar lo que nos sobró y miren nada más que bonita creo que aquí me falta cortarle un poco más estos hilitos porque se los dejé un poco grandes para que no se vean y ahora si miren ya así es como nos va a quedar de preciosa nuestra diadema vean que bonito o sea que ya si ustedes quieren dejarla así está bien perfecto y si quieren ponerle la flor que yo le puse aquí les voy a dejar aquí arribita un este el enlazado de como tejer la flor que va a venir siendo esta y ya ustedes se la cosen igual con su aguja miren que bonita está y ya ahorita ustedes nada más la ubican donde la quieren esta es la parte de atrás yo se la puse aquí a un lado así de que ya nomás le cosen ustedes con su aguja enhebrada y le cosen su flor y así es como nos queda de preciosa yo en mi caso le volteé las hojitas hacia este lado hacia abajito para que cubriera así toda mi mi este mi diadema y ya nomás le di unas puntaditas por aquí entre las hojas y así es como le vamos a hacer así de que bueno espero que les haya gustado mi tutorial miren vamos a ver también así como se ve de bonita la diadema sin este como se ama sin tener la la florecita así de que también así la pueden dejar vamos a medírsela aquí a nuestra modelo y miren que hermosura de diadema nos quedó también así ya saben si quieren así dejarla miren esta es la parte de atrás vean que bonita quedó si la quieren dejar así o si le quieren costejer la flor y ponérsela aquí y miren nada más que hermosura bueno eso es todo espero que les haya gustado mi tutorial ya saben mi nombre es Patricia Buzian y no se olviden de compartir mi tutorial regalarme likes y sobre todo suscribanse a mi canal si aún no lo han hecho y nos vemos para el próximo adiós chau chau chau